Muchísimas gracias, un saludo enorme desde acá, desde Paraguay, Asunción, al señor gobernador, al señor Adolfo Rodríguez Sá. La verdad que muy contento de recibir estas felicitaciones y más que nada muy contento por lograr este título y un campeonato a lo que todo deportista aspira, a un campeonato mundial, lo más grande. Así que hay que seguir trabajando, he logrado un gran sueño, algo que yo prometí una vez que el señor gobernador Alberto me dijo, tuve una promesa cuando me entregaron el premio al mejor deportista. Así que bueno, se está cumpliendo, se está haciendo realidad. Así que bueno, ojalá podamos, pueda tener la posibilidad de poder hablarlo, estar hablando juntos y charlando para lo que se viene, para lo que me espera y para lo que nos espera. San Luis, por supuesto, y la Argentina. Muchísimas gracias por sus saludos y espero verlos en algún momento, así que me encantaría muchísimo. Un saludo para todos. Gracias.